Los partidos que apoyan el Gobierno del Botánico en la Comunidad Valenciana tienen previsto aprobar esta semana en las Cortes la tasa turística, aunque el sector no ve con buenos ojos su tramitación. Desde luego en estos momentos no existe ninguna condición, ni económica ni social, que justifique la imposición de este nuevo impuesto. Así, el sector turístico de la Comunidad, organizado en la plataforma No a la Tasa Turística, esperan que todos los grupos políticos en las Cortes hagan un ejercicio de coherencia y responsabilidad con la situación actual y aparquen la tramitación de lo que se ha denominado Proposición de Ley de Medidas Fiscales para impulsar un turismo sostenible que no es más que la ley que crea el impuesto popularmente conocido como Tasa Turística. Todo el sector turístico y el sector empresarial valenciano, porque no nos olvidemos que el turismo no solamente son los alojamientos, sino que la cadena de valor, la sombra del turismo va mucho más allá, bueno, pues todo el sector empresarial y yo creo que en definitiva toda la sociedad valenciana celebraría que se aparcara esta iniciativa que además vendría a agravar todavía más la presión fiscal de esta comunidad, siendo una de las más elevadas de España. Para la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, han afirmado que los pactos políticos deben ajustarse a la realidad económica y social y en estos momentos no se da ninguna condición para crear este nuevo impuesto. Hay muchísimas razones para que el Pacto del Botánic reflexione en la improcedencia absoluta de continuar con esta iniciativa. Es ampliamente rechazada por muchísimos municipios, sobre todo por los principales, donde se generan las principales fuentes de pernotaciones hoteleras y turísticas, por lo tanto no creemos que sea ahora mismo una buena idea a las puertas de la temporada alta del mes de agosto. Cabe destacar que los partidos del Botánic acordaron implantar la tasa turística en la comunidad con la posibilidad de que cada ayuntamiento decida si aplicarla o no. Además piden coherencia y que se cumpla el acuerdo alcanzado por todos los miembros, mientras la oposición se ha negado rotundamente a aprobar esta propuesta.